Con diez cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín, bajele el pirata que llama, por bravura el temido, en todo mar conocido, de uno al otro confín, la luz en el mar riela, en la lona gira el viento, y al semblando movimiento, olas de plata y azul, y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia el un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul, navega velero mío, sin temor, que ni enemigo, navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor, veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar, allá muevan feroz guerra, sin los reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar navío, a quien nadie impuso leyes, ya no hay playa, sea cualquiera, mi bandera de esplendor, que no sienta mi derecho, de pecho a mi valor, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar, a la voz barco viene, es de ver como viris se previene, a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar, sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío, y si callo, que es la vida, por perdida ya la vi, cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar, son mi música mejor aquilones, el estrépito y el temblor, de los cables sacudidos, y del negro mar ramidos, y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento, y del viento al remedrar, yo me duermo sosejando, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar.